Me encaricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Hoy se cumplen 21 años del fallecimiento de Antonio Flores. Desde pequeño mostró un gran interés por la música y esa sensibilidad marcó sus compositores. Se definía a sí mismo creador y creativo. Su repentina marcha solo dos semanas después de la muerte de su madre dejó huérfana a la música y con una gran pena a su hija Alba y a sus dos hermanas, Bonita y Rosario. En estas más de dos décadas el mito de uno de los artistas más importantes de la música española sigue latente. ¡Gracias!